Bien, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿de qué trata? ¿De que la fe de alguien en la virtud es más importante que la virtud en sí misma? Sí, eso forma parte. ¿Pero de qué trata? ¿Es posible que trate de cómo el pensamiento racional te destruye el alma? ¿Es posible que trate del triunfo de la irracionalidad y del poder que hay en ella? Pasamos mucho tiempo organizando el mundo. Fabricamos relojes y calendarios e intentamos predecir el tiempo. ¿Pero qué parte de nuestra vida controlamos realmente? 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 Gracias.